SHOWTIME el mundo 3 el secreto de las 7 estadas doradas no me siento así como bueno, me siento mejor que la semana pasada ando un poco más animado así que debería salir mejor este video que el de la semana pasada lo vi, lo vi, lo vi me dio tanta lata, me dio tanto sueño me estaba quedando yo dormido mientras vi el video ¿saben qué? voy a dejar de hablar mejor porque si no no voy a terminar nunca este mundo mierda que siempre me pasa ahhh ahhh siempre me equivoco un botón porque ocurre que en el otro juego lo tengo con el otro botón entonces por eso pasan ese tipo de cosas pero no importa se supone que debería terminar todo este mundo ahora pero conociéndome como soy de malo jugando juegos de Mario o por lo menos este hack de Mario yo creo que no lo voy a terminar y ahora es lo que les dije eso pasa pasa cuando uno no se da cuenta de lo que está haciendo uno no se da cuenta de que está jugando que tiene un montón de ahhh muere este personaje en la pantalla y al final ya no sabe que mierda hacer como por ejemplo ahhh la sierra ahhh la sierra ahhh ahhh cierra mierda ahhh ahhh y ustedes que me cuentan chicos cómo ha estado su semana les gustó que haya vuelto jorge concéntrate por favor porque quiero hacer el especial de rewinds otra vez como lo hice como no sé pero hice más rewinds que la chucha todavía me acuerdo en todo contra mí qué hago y eso me ha hecho porque te respalas de piso me agachó me agachó salto me agachó me agachó como pasó como chucha pasó esta parte ah ya si la idea es que tengo que achicarme me tienen que achicar se hace la idea no puedo pasar de grande esta parte ya muere ah ya me acordé me falta algo ah no me puedo adelantar tengo que venirme con esa hueá si pierdo esa hueá cago o sea tengo que esperarla ah bueno será bueno yo he estado tranquilo por fin terminamos este nivel he estado tranquilo he hecho cosas iba a ir a la junta del refer otro día no sé pibes iba a ir a la junta del refer otro día pero ocurre que mi mi novia se me enfermo y obviamente entre ir a la junta y ver a mi novia no tenía por dónde pues como tienes que ir a cuidar a tu novia no seas tonto así que por eso me quedé no fui a la junta el sábado quería ir pero bueno esa era otra oportunidad siempre hay oportunidades a lo mejor esta no era la oportunidad pero bueno son cosas que pasan ahhh perdón me equivoqué perfecto tengo que darme la vuelta fast forward fast forward fast forward apúrate que no tengo todo el día ya y ahora puedo irme cierto apúrate apúrate que paso maldito botón de pausa maldito botón de pausa ya ya ahora si me voy tomar eso como un siiii por fin que pasan y así es como uno llega se entretiene muere jah jah a ver veamos que puedo hacer aquí Maskar la hucha ¿Y la parece receger? Pero enmascar la hucha Apurate 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 No volver a apurar En estos casos ya no hay que volver a apurar cuando no veas nada en el mapa Ah la mierda Pero bueno, vamos a terminar por fin este jueguito Y... Chau Por último quiero terminar toda la parte Fácil de juego Ya, ok Ya, entendí ¡Ah! Ahí sí Me carga cuando me salta ¿Por qué me estás disparando? ¡Cohetes! Sí, no son cohetes, son cohetes Y me encima con ocasiones de finales de juego No me acuerdo de final de qué juego es esta cosa Pero sé que es de un final de algo Gracias, matame a los personajes, mejor para mí Me ha facilitado un poco la mudada ¡Ah! ¡Pajarito! Flor de fuego No hay por dónde perderse Flor de fuego Tira tu fueguito Muere Y así uno ya se acostumbra a jugar A este tipo de juegos Todo el mundo piensa de que esto realmente es el Mario 3 Perdón, el Mario World 3 Yo le puse Super Mario World 3 porque lo encontré que es muy parecido Tiene cosas de Mario 3, tiene cosas de Mario World, entonces yo lo nombré Super Mario World 3 Pero originalmente no tiene, es Super Mario World 3, es un hack Un fan mate si quieren también decirlo O alguien que se dio la data de hacer el juego Alguien que sabe ocupar esos programas que yo no sé ocupar Para hacer Juegos Y bueno, ocupa bien Y felicitaciones al acabar del juego Que no tengo ni idea de dónde es Ni nada Tengo otro hack Que voy a jugar después Pero no les voy a decir de qué serie es Solamente sé de qué Tengo que volver al canal Tengo que hacer muchas cosas aquí Fique No he hecho nada Solamente me puse a jugar Esto porque se los prometí Por nada más Solo por nada más que eso Bueno, por entretención también Porque cuando me pongo a jugar Me entretengo lo suficiente Y si yo me entretengo Y ustedes se entretienen con mis entretenciones Entonces todos estamos muy entretenidos Entendiendo con mis entretenciones Oso Voy a concentrarme aquí un minuto Porque si no, no voy a pasar esta parte Que joder Mierda Bueno, ya No me voy a ver entrando acá Ya Póngame más personajes, por favor Oye, esta guay es Caizo Que chucha Es Caizo Es como se muestra otro juego Que tiene tanto Pelota Vuelas de fuego Tojo Estoy jugando Tojo Quiero que se embolle el tarjeta No me voy a ir Ah, la pluma Me entrego pluma Ahora sí podemos jugar Eh, vale Ah, la moneda que está en el suelo Antes de irme para arriba Quiero ver algo aquí Tengo que ir para arriba Tengo que ir para arriba Tengo que ir para arriba Eso es estúpido La estrella La estrella La estrella La estrella Ya, pues Esto se debería abrir Al menos que Tengo que ir para acá Muere Ay, Dios Uno no entiende Por qué va a ser esta cosa Concha tu madre ¿Se dan cuenta que con Ítems que uno ya conoce Juega Juega mejor? Ah Muere Ya, tírame, tírame, tírame ¿Dónde me voy a meter? Chetumare ¿Por qué tú dije? ¿Por qué dije que me tirara ahí? ¿Sabes qué? Preferirme de aquí Chao No No Ya, me voy de aquí ¿Dónde hay un bow? apúrate, 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 me piso, permiso, permiso, ya, 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 salto, me pego, corro, paso, pero bueno, chao, paso, 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 espérenme un segundo, voy a tener que pausar un poco el video, porque me acabo de acordar porque estoy sintiendo un horror a la comida, impresionante, de que tengo algo que hacer, denme un segundo, voy a poner pausa el video, vuelvo al tiro, chao chicos, disculpen por esa pausa, pero bueno, recuerden que uno, no tiene que cocinar, y a la vez, grabar, no, no se me quemó nada, alcancé, pero uno siente los aromas, pero se preocupa más de la cuenta, y dice, que chucha me pasó, pero bueno, eso fue lo que me pasó, que justamente estaba cocinando el almuerzo, si, eso era el almuerzo, y bueno, no había cocinado nada, y tenía hambre, y no iba a gastar el dinero que me da YouTube para comer, entonces, no, el dinero de YouTube se gasta en otras cosas, no en comida, la comida de YouTube es otra cosa, así que no, perdón, la comida de YouTube, la plata de YouTube es para otro tipo de cosas, entonces, eso fue lo que hicimos, cocinar, para acá, ahí sí, che sumari, creo que me debería haber quedado con la pluma, ya, chao, o no te voy a matar, ¿por qué se me queda pegado el puto control? muere, 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 malditos bombas dorados, ¿cómo te mato? mariposa, ¿saben qué? deja a marte, explota, 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 ¿saben qué? una, dos, chao, creo que voy a, en vez de preocuparme de matar a todos los personajes, voy a, voy a preocuparme de pasar a esta wea, creo que es lo más práctico, aaaa, puta la wea, siempre se me olvida esa cuestión, se me olvida que esta cuestión es así, ya, paso, puta la wea, y tengo que ver con las cosas, lo pasamos lento entonces, ya que eso es lo que quiere el señor juego, ya que lo pasamos lento, 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 Me maté un calcetín Me maté otro calcetín Uh, calcetín Sí, sí, sé que es un boomerang, pero... No, calcetín, esperen Calcetín Nada, nada, nada Quiero algo, dame algo No hay nada Buen lugar para grabar, perfecto Ya, paso Kamikaze Kamita Vámonos de aquí Espérate, acabo de ver algo Veo un camino acá abajo ¿Ya? ¿De dónde me llevas? No tenía ni idea Aquí estaba esta web Vamos a ver Hay que aumentar las P Uy, no había que echar este camino ¡Chontale! Ya Ya, una planta Perfecto Ah, y aquí está la estrella Mish, yo me había dado ni cuenta No tenía ni idea que estaba aquí Ya, aquí Corre, 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 corre Un botón de on Ah, déjame adivinar Y ese botón de on Era el que El que hacía Habilitar la cuestión de acá ¿Cierto? Ah, qué mágico ¿Y aquí que me van a dar? ¿Nada? Ah, que son Vámonos de aquí Ah Puta pescado, culiao ¿Querés morir? Muere Eres una más sofia No sirves Bueno, me adelanté a esta parte de la etapa Que no se las voy a mostrar Porque no me había dado cuenta Acaso estaba ahí Entonces Yo también quedé algo impresionado Para que vean De que uno se impresiona Hasta de juegos Que ya se había dado vuelta Hammer 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 Permiso 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 No No voy a perder mi vida Ja, ja Querían matarme Y pasamos el puto nivel Ya Llegamos al castillo de Roy Vamos a dejar el video hasta acá Hasta el castillo de Roy Yo creo Porque por el tiempo estamos bien Ya Eso Eso Es una Es un pookigigante Y la única forma de sacar ese pookigigante Es Con un pook Y ahora tengo que hacerme todo el puto castillo para buscar un pook Lo único que me gusta es que tiene la canción de Mega Man Así que Baja 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 ¿Qué me gusta lo que estoy de este juego? No sé Algo tienen que me gusten Sube Baja Permiso ¿Qué? Se me olvida que ando con la cola Entonces como que lo miro así como Como cuando lo voy a matar Ya Mátalo bien El poder más OP del juego Más que los calcetines Obvio Doble cola Awesome Llegámoslo bien Como era este chiste si yo Esto yo lo había hecho una vez Así que Vamos a hacerlo de nuevo ¿Por qué cuando tengo que apretar el Rewrite Aprieto el botón equivocado? Ahí sí Permiso Flamita Vámonos de aquí Speedroom time La cola Salvacocha Fuego Fuego guleado Gravemos por si acaso Subo Puta la weá Ya Subo Puta la weá Tenés que saltar Salta Salta Agacha Salta Ahí está el Fuego guleado Nos vamos de aquí Y con cuál era la con Con cuál botón se sacaba No Ahí está No sé Pero se toca Yeah Ya Vámonos de aquí Ahora vemos el tiro Porque no me acuerdo El rato De la etapa Buenas de fuego Permiso Buenas de fuego Permiso Perdone Lo que acabo de hacer No lo voy a hacer De nuevo No me va a salir Eso lo dirías Si Si Se alcanza a hacer Paso Perfecto Aquí Cuando ya Este gimnasio Este gimnasio Puede ni que fuera Pokémon Bueno Cuando esté castillo Ya se pone poco Weón Ya Chutup Creo que vamos a hacerlo De la manera Así Saltar Agacharse Chesumari Saltar Saltar Matar Eso es lo bueno Fueguito Ya Fueguito Pasable Permiso Me voy a arreglar Ya Entonces no es por ahí Ah Era por ahí Este otro camino Otra pluma Ya tengo Tengo la colección de pluma Tengo la colección de pluma Y Tengo la colección de pluma Tengo la colección de pluma Agarro esto Te... chucha Te... chucha Te pego Te la tiro Ya De nuevo Ya, aquí voy a tener que ocupar la fucking pluma Concha Te tengo de respaldo Maldito misión Stomp 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 Perfecto Ya, voy a grabar aquí porque si no Fue mala la grabada ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí sí Mancha, tu madre Che, tu madre, weón No puedo saltar Ahí sí A la weón Esto cuando salto me hace un Stomp Este culiao Ahí sí Y además encima el último golpe, weón Uy, llevo media hora grabando ¿Qué chucha voy a hacer? Apúrense ¿Ya? Ya El resto de la historia no se las voy a contar Porque obviamente se dieron cuenta que va a ser ahora Roy Que ya habían vencido a Bowser Y que no saben qué chucha hacer Cuento corto es que Ahora Tienen que llegar A otro lado Sí, estaban pensando en que Yoshi Tienen que hacer cosas Bueno El cuento es el siguiente El cuento es el siguiente Si se dan cuenta Arriba Hay otro mundo Creo que voy a Dejar esto hasta el próximo episodio Porque Para llegar ahí arriba Yo sé hacerlo Y vamos a dejar el mundo hasta aquí El mundo 7 está hasta la mitad Y bueno Espero que les haya gustado el video El próximo martes vamos a terminar el mundo 7 Vamos a llegar al mundo 8 Por fin Y yo creo que vamos a seguir jugando esta serie Porque hay que jugar el mundo 9 Que se los prometí Vamos a jugar el mundo 9 Y bueno chicos Espero que les haya gustado mucho el video Nos vemos el próximo martes Sí, voy a volver con más series Tengo que hacerlo Pero por ahora no me No me No me aceleren Cuídense Que estén bien Chao Más Gracias por ver el video.